Sony ofrecerá pruebas de juegos premium, TikTok es la más descargada y Twitch modificará pagos streamings. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 27 de abril de 2022. Investigadores del Laboratorio de Electrónica Orgánica y Nanoestructurada del MIT crearon un altavoz de carga delgada tan delgada y flexible como una hoja de papel, pero capaz de generar sonido de alta calidad cuando está incorporado sobre una superficie rígida utilizando solo 100 milivatios de electricidad por metro cuadrado de material. Se desconoce la fecha de una posible venta al público, pero los investigadores creen que este tipo de bocinas podrían tener aplicaciones como la cancelación de ruido dentro de un avión o para mapeo con imágenes ultrasonicas para arrastrar personas en espacios cerrados. Sony ofrece ahora versiones de prueba por tiempo limitado a juegos como un beneficio en el nuevo nivel de PlayStation Plus Premium. Fuentes de Game Developer dicen que con esta opción Sony requerirá que algunos desarrolladores creen versiones de prueba de los juegos. Los desarrolladores tendrán tres meses desde el lanzamiento para ofrecer esta versión de prueba, la cual deberá durar al menos dos horas para los títulos que cuesten más de $34. De acuerdo con el reporte del primer trimestre de 2022 de Store Intelligence Data Digest publicado por Sensor Towers, TikTok fue la aplicación con más descargas a nivel mundial durante dicho periodo, superando las $3.500 millones de descargas que tuvo durante el mismo periodo durante el 2021. El top 5 de aplicaciones más descargadas a nivel mundial lo encabeza TikTok, seguido por Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram. Mientras tanto, en el Senado se instaló un cajero de Bitcoin con fines educativos mientras empieza el análisis sobre la regulación de criptodivisas en el país en el foro Bitcoin México Frente al Futuro, organizado por los senadores Miguel Ángel Mancera y Juan Manuel Fósil Pérez. Hasta el momento en todo el país solo se cuentan con 11 cajeros de este tipo, 5 ubicados en la Ciudad de México y 6 en Tijuana. Fuentes de Bloomberg reportan que Twitch está considerando propuestas para renovar su esquema de pagos. Una de estas implica reducir la participación en los ingresos por suscripción de los principales streamers, pasando del 70 al 50%. Otra habla sobre crear múltiples niveles de diferentes requisitos que incentiven a los streamers a publicar más anuncios para los espectadores no suscritos. Twitch podría eliminar los términos de exclusividad para los miembros del programa de socios, permitiéndoles el uso de otros servicios para transmisión. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y en realidad en las noticias no hay mucho que podamos discutir o ahondar más. Sin embargo, lo que me llama un poco más la atención es precisamente la manera en la cual TikTok se ha estado posicionando desde hace bastante tiempo como en este momento como la aplicación más descargada a nivel mundial. Tenemos un comparativo que de hecho esto lo van a encontrar en las ligas. Es una liga de TechCrunch en donde se está reportando la información y la cual estamos reproduciendo nosotros aquí. Y vemos los compartidos a nivel mundial dentro de las descargas a nivel del App Store y el Google Play, que son las dos plataformas a final de cuenta principales. Y vemos cómo, bueno, el top 5 ya lo mencionamos en la nota. TikTok siempre está a la cabeza y gana por una parte considerable. Después tenemos a tres aplicaciones de Facebook. Esto es muy importante porque Facebook, queramos o no, hay quienes dicen que la plataforma está muerta, que TikTok es el futuro. Claro, igual de la misma manera que muchos hablaban de cómo Netflix estaba muerto y inserte aquí el nombre de la plataforma que a ustedes les guste. Esta otra plataforma es el futuro. Pero pues también la cuestión es que Facebook ha logrado manejarse, ya sea a través de adquisiciones, una estrategia que en cierto sentido le aprendió a Microsoft en su momento, por allá en los ochentas y noventas. Y pues a final de cuentas en el top 5 sigue teniendo tres aplicaciones que son de las más descargadas, entre ellas Instagram, que sí, muchos de los grupos de los jóvenes, así es como se comunican, o eso decimos los viejitos. Obviamente WhatsApp, que es la aplicación de comunicación principal a nivel mundial. Y desde luego Facebook, ¿no? A eso le sigue Telegram, que es la aplicación que todo el mundo utiliza cuando uno utiliza WhatsApp, pero luego se pasan para allá y ven que no tienen a sus contactos o que no les gusta la plataforma, aunque tenga muchas opciones mucho mejor que WhatsApp y pues regresan a WhatsApp a utilizarla, ¿no? Entonces Telegram está por ahí. Después tenemos a Shopee, Snapchat. Snapchat me llama mucho la atención y además de que tiene mucho impulso, concretamente en la Google Play Store. Recordemos que a nivel mercados, la mayor parte de los consumidores que utilizamos aplicaciones en dispositivos móviles, lo hacemos a través de Android. Entonces utilizamos el Google Play Store, pero la mayor cantidad de personas que hacen consumo y que pagan por algo, por aplicaciones o por extras utilizan la tienda de Apple. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y Snapchat, bueno, es una aplicación gratuita que muchos hubieran jurado que ya estaba muerta desde hace bastante tiempo. Ha tenido un gran proceso de reinvención. Honestamente, pues por los números me llama mucho la atención que se esté posicionando. Seguida por Messenger, que de repente Facebook es muy insistente en que esa sea la aplicación para que te comuniques, para que la utilices. No. Después tenemos CatCup, Spotify, que nos sorprende. Zoom. Zoom durante el 2020 fue una de las aplicaciones, fue la aplicación más descargada. ¿Por qué? No sé si recuerdan que hemos estado en un periodo pandémico y el 2020 fue el boom y todo el mundo migró para allá, comiéndole completamente el mercado a aplicaciones como Skype, que honestamente Skype es más funcional. Pero Skype le empezaron a poner tantas cosas que no eran necesarias para la comunicación, que se fue al carajo. Y honestamente es una aplicación que ya está esperando prácticamente que la maten. Microsoft está más envuelta precisamente en el desarrollo de Teams, que es otra aplicación que merece que le quiten un montón de clutter, un montón de extras que no sirven para la comunicación. Es terrible cuando tienes que acceder a una llamada de un Zoom corporativo, perdón, de un Teams corporativo, pero tú no tienes cuenta corporativa. Pero bueno, no hay problema. Lo haces a través de la vía web. Pero si tú eres de las personas que de repente utilizan otros accesorios, yo por ejemplo he tenido algunas entrevistas importantes, tratando de conectarme a Zoom. Y esto pasaba desde hace tiempo, o sea, no es algo nuevo. Y me gusta utilizar la imagen que están viendo ustedes, si nos acompañan en el canal de video, porque tengo mi rig de video. Entonces pues vamos a tener una buena llamada, una llamada de calidad para una entrevista o para cuestiones de trabajo. Y resulta que no se puede conectar por esos pequeños bloques o esos brincos. Y bueno, son cuestiones, no tanto problema del usuario, porque nuevamente es un problema de compatibilidad que no permite acceder a todas las herramientas. Pero bueno, Teams es terrible y perdón, ese ya fue un ranteo no solicitado. Pero bueno, regresando a las aplicaciones, bueno, Zoom se logró posicionar de una manera muy impresionante. Y después de eso ya tenemos otras aplicaciones como el mismo Netflix, YouTube, Twitter, Amazon, Pinterest, etcétera. Entonces, TikTok se logra posicionar. Es algo que es interesante. Ellos han logrado explotar de una manera muy inteligente todo este juego con los algoritmos, todo este juego para la retención del usuario, que es algo que en este preciso momento son los líderes. Incluso cuando quieres salir de la aplicación, te manda un video corto nuevamente como para tratar de captar tu atención. Es algo que muchos marqueteros les encantaría hacer al momento de presentar campañas de publicidad, pero una aplicación con algoritmos lo hace mucho mejor que muchos de estos talentos humanos que son los que amanecen en una junta de marketing y dicen, claro, hoy he decidido que nuestra siguiente campaña será viral y porque lo he decidido, lo va a hacer. No funcionan así las cosas. Y curiosamente en TikTok, bueno, porque TikTok hace una curaduría y te presenta contenido que se afina a tus gustos, por eso es más probable que ellos capturen tu atención a un marquetero que de repente dice que de la noche a la mañana va a crear contenido viral, porque sí, claro, así se manejan las cosas. Pero bueno, el nivel de usuarios, obviamente los rangos de edad han disminuido. Actualmente hay mucho más impulso en otras aplicaciones como BeRail, pero pues honestamente no creo que tenga un nivel de trascendencia. Snapchat, y ahorita que lo recuerdo, es una aplicación que también por los jóvenes ha sido muy utilizada como medio de comunicación, no sólo para mandar contenido que no quieres que vean tus padres o que vea otra persona que toma tu celular, pero precisamente también por eso tuvo mucho alcance y tanto Snapchat como TikTok se han posicionado, primero Snapchat y actualmente TikTok, como muy buenas fuentes no sólo de entretenimiento, sino también de comunicación. Yo no la uso para eso, ahora sí que sí chego los mensajes, pero la comunicación que veo, si son de los que me siguen en el canal de noticias de tecnología en TikTok y me mandan mensajes, sí los pelo, pero honestamente pues no es una aplicación para comunicarse, sino para ver entretenimiento, pero pues bueno, es algo que ha permeado mucho con los nuevos usuarios y se refleja en estas estadísticas. Pero bueno, ustedes, ¿cuál es la aplicación que más utilizan durante el transcurso del día? Probablemente sea WhatsApp, pero ¿cuál sería la segunda aplicación que utilizan más durante el transcurso del día? Ahora sí, con fines lúdicos, déjenlo en los comentarios que me interesa saberlo. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify, Apple Podcasts o dejando un like en YouTube, que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en la siguiente entrega y te deseo que tengas un maravilloso miércoles.